¡Moda y belleza! Recuerden que el 30 de septiembre y 1 de octubre se lleva a cabo un evento increíble. Moda y belleza junto al mar. Está abierto para todo público y por supuesto habrá sorteos, exposiciones, campeonatos de peinadores nacionales e internacionales con el cierre exclusivo de Roberto Piazza. Los esperamos a todos, ustedes no pueden fallar a este evento que es moda y belleza junto al mar. Ahora quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Miren qué belleza este saquito, viene este color para el verano, no se lo pueden perder. Verde manzana. El detalle que tiene acá, fíjense qué bonito en el escote, está realizado en casa con extras y perlas. Y después en los puños tienen unos voladitos, al igual que en la cintura que viene un poquito más ajustado y termina con un voladito. Todo esto es diseño de la señora Sandra Braque de Perley. Un beso enorme, mil gracias. En el cabello, miren cuánto movimiento. Me encantan estos rulos. Ricardo, muchísimas gracias a Ricardo Quinteros y todo su staff. En las manos seguimos con un tono rojo. Me encanta también este color. Todo lo que es color, a mí me gusta. Y este verano viene súper colorido. Para quienes ya están preguntando qué se va a usar, prontito vamos a ir pasando desfiles que se van a realizar en nuestra ciudad para que conozcan las colecciones de Primavera-Verano 2013. Las joyas ahora miden dos anillos muy bonitos y un dije, que es una cruz. Todo es Murano by Alanca. Pidan el sello del diseñador porque comprando una joya Murano by Alanca tienen garantía de por vida. ¿Y dónde la consiguen? La consiguen en Folgado, por supuesto. Gracias a Fernando, Lorena y a todo el staff de la joyería Folgado. Si quieren comunicarse con la producción del programa lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. También en Facebook pueden entrar y dejar sus comentarios. Primera pausa, quédate ahí porque continúa Maga Sin Mujer con mucho contenido.